Comenzar con una comunicación telefónica con alguien que se llevó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Estamos en comunicación directa con Ana Galaimu. Buenas noches, Ana. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Antes que nada, felicitaciones por la medalla dorada en Beach Volley en Canadá. Muchísimas gracias. ¿Cuáles fueron los primeros sentimientos al ganarle a Cuba en esa gran final que todos palpitábamos? Todos los argentinos y más que nada los enterrianos. La verdad, orgullo, alegría, felicitación de haber logrado algo muy importante con el equipo de trabajo que venimos trabajando, con Geo, con los entrenadores. Y bueno, por haber hecho bien las cosas. Exactamente. ¿Se esperaba esta medalla? ¿Qué era lo que realmente estaban buscando ustedes en estos Juegos Panamericanos? No, nosotros sinceramente estábamos, como objetivo máximo era estar entre las cuatro. Y bueno, cuando nos tocó pasar a las semifinales, que nos tocó Brasil, y pudimos ganar ese partido. La verdad que fue muy emocionante porque íbamos perdiendo un 12-8 a un tiebreak y lo pudimos dar vuelta a un 15-13. Y bueno, la verdad que fue muy emocionante y cuando le ganamos ahí a Brasil, la satisfacción de que ya teníamos una medalla y pudimos jugar muy tranquila contra Cuba. ¿Cuánto se festejó ese bloqueo que hiciste contra Brasil? ¿Se festejó mucho? Sí, la verdad que no sé si la pelota pasaba. Me tocó la pelota, pegó en el fleje. Yo creo que si yo bajaba el bloqueo, pasaba y caía. Me tocó a pena y sí, la verdad que la festejé. Cuando vi que la pelota estaba del otro lado, la verdad que la festejé. Con mucha alegría. Una consulta, Ana. ¿Te llevó la bicicleta de los... ¿Curuchet? ¿Curuchet? Sí, sí. Hoy no la dieron. Es una bicicleta argentina, está bárbara. La verdad que se reportaron los hermanos. ¿Una bicicleta de mountain? Una mountain bike, sí. Ah, qué bueno. Se jugaron los muchachos. Sí, sí. Igual, el que prometió fue Gabriel y lo cumplió. No tenía drama. Muy bien. Y también estaba pensando un poco en los saluditos de personas reconocidas. Fue una noche que estuve viendo showmatch y el saludo de Marcelo Hugo Tinelli al aire mencionándote y felicitándote por la presea adorada. Sí, la verdad que lo pude ver porque mi cuñada lo grabó por DirecTV y bueno, pude ver el saludo. La verdad que... Bueno, después por Twitter nos tuiteó y está bueno que le haya llegado a todo el mundo. Más allá de Tinelli y demás reconocidos, le pudimos transmitir cosas lindas a la gente. ¿Cómo comienza, Ana, tu pasión por el beach volley? Recordamos algo de a los 13 años que empieza el gustito hacia este deporte. Más que nada el deporte de salón, el que se practica la escuela, no tanto el beach volley, allá en la reconocida ciudad de Nogoyá. Comentándose un poquito tus inicios en este deporte. Sí, yo estaba estudiando educación física en Guadeguay e hice un curso de árbitra de beach volley. Me fui a arbitrar y al otro fin de semana me fui a jugar. Y me inicié ahí en el circuito entrerriano. Y bueno, alguna fecha del circuito nacional cuando había cerca. Y de a poquito con Mariela Dulce fuimos jugando en el circuito sudamericano, después con Virginia. Y bueno, después viene la clasificación olímpica, el que yo vengo acá a vivir a Mar del Plata, el poder jugar circuito mundial con Geo. Y bueno, la verdad que todo se dio muy rápido porque hace tres años que estábamos entrenando a alto nivel y de la forma que se debe entrenar. Y bueno, llegó la medalla bastante rápido, creo. Recuerdo un partido que disputaron con Virginia Sontan en la Costanera, en Santa Fe. Muy concurrido ese partido, un poquito de viento había nublado, pero lo ganaron también. Sí, fue la clasificación olímpica. Exactamente, sí, la clasificación. ¿Qué recuerdos tenés a esa clasificación? Muy emocionante. Sí, la verdad que fue fantástica. Y bueno, pudo ser para nosotros que habría podido ser tranquilamente para Uruguay porque pasó más o menos algo parecido contra García. Íbamos tres puntos abajo en el Taibre y lo pudimos dar vuelta y ganarlo. ¿Cómo sigue esto, Ana? ¿Tienen partido ahora el fin de semana en Buenos Aires? En Buenos Aires tenemos un torneo que da punto a nivel mundial y dentro de 15 días más o menos nos vamos a jugar el circuito mundial a California, a Polonia y a Río de Janeiro. Hacemos una gira casi de un mes y después nos quedan cuatro torneos esporádicos. Uno en China, otro en México, otro en Turquía, que no sé si vamos. Y el último en Sudáfrica. Comentame un poquito cómo estaba Nogoyá cuando llegaste, la ovación, la gente que te esperó ni bien llegaste al país. Una ovación que se sintió en las redes sociales, en los medios. ¿Cómo te sentiste? No, la verdad, bueno, fue una sorpresa porque yo pensaba que iba a ir mi marido y mi papá y mi mamá y bueno, terminaba apareciendo un colectivo lleno de familiares y amigos de Nogoyá y bueno, la verdad que súper feliz del recibimiento. Yo sabía que yo no podía irme para allá porque la verdad que no tengo muchos días, necesito un poco de descanso porque veníamos de tres meses de gira y bueno, pero estuvo muy copado. ¿Qué significa para vos el Beach Volley? Y hoy es mi vida, es mi trabajo, es lo que hago día a día y es pasión. Es pasión, exactamente. Ya que estamos hablando en un programa de Interríos de General Ramírez, te puedo hacer un poco de memoria, has diputado partidos aquí en General Ramírez, en el centro polideportivo. ¿Algún torneo de verano? Cuando jugaba con la aldea brasilera, jugábamos muchas veces en General Ramírez, ahí en el poli, en la escuela, ahí no me acuerdo cómo se llama la escuela que tenía la entrada y sí, fui a jugar muchas veces cuando era chica. Bien, bien, bien. Unos recuerdos de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, muy gratos que seguramente deben estar en tu memoria. Sí, sí, claro. Bueno Ana, antes que nada, felicitarte por la presea, desearte los mejores éxitos en los partidos que vengan y bueno, también va extendido el saludo a Georgina. Y bueno, fue un orgullo muy grande para todos los argentinos, para todos los enterrianos, la medalla que trajeron, que elevaron a lo alto el beach volley, el deporte nacional, allí en Canadá, en los Juegos Panamericanos. La verdad, muchas gracias y bueno, ya que estamos en Entre Ríos, me gustaría agradecer que también te dé licencia, yo soy profe, a Dirección Departamental de Escuela de Nuevo Ya, y al Consejo General de Educación, que bueno, ya me tienen mi trabajo para cuando deje. Bien, perfecto, sí. La ovación, me imagino, de los alumnos tuyos. Sí, 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 la verdad tengo muchos alumnos en Facebook y todos me comentan cosas muy lindas. Ahora con esto se va a aumentar el número de jugadores de beach volley. Ojalá, ojalá que haya servido para eso. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Ana, por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí pasaba la palabra de Ana Galay, aquí en Tiempo de Descuentos, sí, nada más y nada menos que la noguallaense, que consiguió la medalla dorada en los Juegos Panamericanos. Por primera vez se consigue esta medalla, habíamos conseguido, habíamos, la selección argentina había conseguido estar en el podio una plateada, pero una dorada es la primera vez que se consigue y por eso tuvimos en comunicación telefónica con Ana Galay, quien gentilmente accedió.